Hola a todos, espero que estén muy bien, hoy les traigo un video sobre Anakin Skywalker, específicamente de que fue lo que dijo el imperio sobre Anakin tras la orden 66, ya sabemos que Anakin se convirtió en Darth Vader y que nunca se supo que Anakin era Vader, era uno de los secretos mejor guardados del imperio, Darth Vader asesinaba a todo aquel que lo supiera, un ejemplo es la misma Yocastanou, en el canon ella murió por eso e incluso le dijo a un grupo de clones de la guardia de Kurusan poco después del fin de la guerra de los clones, muy pocos lo supieron como ya se podrán imaginar, como Obi-Wan, Luke, Leia, Ahsoka, Tarkin, Straum, Reva, Palpatine, etc. Pero ¿qué hay de los demás? Es como lo que dije antes de que se estrenara la serie de Obi-Wan Kenobi, la gente seguramente se preguntaba, oigan, ¿qué no es ese Obi-Wan? O sea, no, simplemente no pasaba ahí, es un completo desconocido, ¿por qué? porque era básicamente la cara de la Orden Jedi junto con Anakin, y es lo mismo con él, ¿qué pasó con Anakin? es lo que muchos se preguntaban, ambos eran los héroes más famosos de la guerra y básicamente eran la cara de los Jedi y la razón por la que muchos seguían apegados a que la Orden Jedi podía ganar la guerra, o bueno, la república. En Legends el Imperio organizó mentiras para los ciudadanos de toda la galaxia sobre las muertes de cada uno de los Generales Jedi para poder justificar la ejecución de la Orden 66 en cada uno de ellos, se inventaron mentiras para Aela Secura, Plo Koon, Kiadimundi, etc. Básicamente todos los Jedi, pero entonces ¿qué dijeron sobre Anakin? En Legends se puede ver que Darth Vader ponía en ocasiones en alto el nombre de Anakin, como la persona que una vez fue, aunque nunca se supiera que él era realmente el que estaba detrás de esa máscara. El Imperio dijo que había sido de los últimos Jedi en caer durante la furga Jedi en la noche del Orden 66, ya que era conocido que Obi-Wan y Anakin se habían separado, Obi-Wan había ido a detener a Gribus en Utapau, y Anakin se había quedado en la capital de la república, Curuzon. Entonces, debía estar en el templo Jedi mientras fue la curga. El Imperio dijo que él había muerto protegiendo a los iniciados, algo curioso, siendo él el que había asesinado a todos ellos, o bueno, casi todos, porque una sobrevivió, se convirtió en Inquisidora, específicamente la tercera hermana, buscando venganza contra él, y ya todos sabemos cómo terminó eso. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado, muchas gracias por verlo, que la fuerza los acompañe, muchas gracias a todos los que se han suscrito, recuerden que pueden suscribirse, es completamente gratis, muchas gracias por verlo. También pueden ir a ver mis fanfictions que estoy haciendo, y también estoy ya en proceso de sacar uno diferente que me pidieron en los comentarios de qué hubiera pasado si Jesse hubiera escuchado a Rex en The Clone Wars. Pero bueno, espero que si les haya gustado, muchas gracias por verlo, que la fuerza los acompañe, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.